¿Y? ¿Te preguntó algo de ya sabes qué? Me preguntó Alia. Pues no, solo me mostró unos dibujos y hablamos de dibujo, como ya te dije, solo eso. Pues creo que es buena señal. Creo, me dijo Alia. Pues tienes razón, tal vez ya no le gustó tanto. O tal vez sí, pensé. De repente vi a dos chicas que se acercaban a nosotras, se me hacían conocidas. Por unos segundos pensé que nos iban a hacer algo, pero después me di cuenta de que ya conocí a esas dos chicas. ¡Lucy! ¡Valerie! grité. Ah, perdón, me disculpé con los comensales. ¡Marinette! ¿Eres tú? me dijo Valerie. Sí, soy yo, Marinette, la única, dije con una sonrisa. Eh, ¿y ellas quiénes son? preguntó Alia. Ah, bueno, ¿recuerdas eso del helado de Adrien? le susurré. Ja, 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 sí, me dijo por lo naalia. Bueno, pues antes de eso, conocí a Lucy y a Valerie. Hola, yo soy Valerie, soy la hermana mayor de Lucy. Y yo soy Lucy, ¿soy la hermana menor de Valerie? dijo. Ah, como sea, soy modelo y temporalmente soy la compañera de modelaje de Adrien Agreste. Supongo que lo conoces, ¿no? Ja, ja, claro. Es mi... obviamente lo vas a conocer. Es muy famoso en París, ¿no? dijo Lucy interrumpiendo a Alia. Eh, sí, también porque es mi compañero de clase. ¿Qué? ¿Es tu compañero de clase? ¿Zip? Ah, eso no puede ser. A ver, entonces tú y Marinette van al mismo salón, dijo Valerie. Sí, así es, respondí. O sea que Adrien va con Marinette y con Alia en la misma escuela, en el mismo salón, gritó Lucy. Ah, sí, pero no es necesario que te pongas así, dijo Valerie. Por otro momento, Lucy se puso roja como un tomate. ¿Qué tienes, Lucy? No, no, nada, me respondió. Como sea, venía a darles una noticia. ¿Una noticia? Zip. Hoy es mi fiesta, así que quería ver si querían ir. Pero apenas nos conoces, dijo Alia. Bueno, a Marinette, porque a mí me acabas de conocer hace cinco segundos. Bueno, eso es cierto, dijo Valerie. No importa. Tienen que ir, de verdad. Mis fiestas son súper, dijo Lucy, alargando la palabra súper. Van a ir muchas personas famosas de todo el mundo. De todo el mundo, preguntó Alia. Sí, bueno, casi todo el mundo. Ya que son tantos que no pueden venir todos. Por un momento pensé, wow, esta chica no solo a veces es como Chloe. Siempre, 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 es como Chloe. ¿Y dónde es tu casa? Pregunté de repente. Bueno, aquí está la invitación. Es que no me sé de memoria mi dirección. Es que está un poco lejos porque es muy grande y tiene un patio enorme. Bueno, ya, dijo Valerie. Perdón, es la verdad, ¿no? Bien, entonces, nos veremos allá, dijo Alia parándose de la mesa. Eh, sí, eh, nosotras nos tenemos que ir. Así que, adiós, dije despidiéndome de Lucy y de Valerie. ¿Piensas ir? Me preguntó Alia. Pues la verdad no lo sé. ¿Cómo que no lo sabes? Es que no la conozco muy bien. ¿Que no la conoces muy bien? Me interrumpió Alia. Habla como si fuera la princesita de papá. Ahora te das cuenta que es como Chloe. Bueno, sí, pero tal vez es así porque, pues, no sé. Pues, yo voy a ir contigo. Si tú vas, obviamente, me dijo Alia. O sea, ¿qué piensas ir? Bueno, bueno, no lo sé. ¿Tú crees que ya invitaron a Aiden y Nino? Bueno, tal vez a Aiden sí. A Nino no lo sé. Pues, yo creo que si invitaron a Aiden, Nino va a ir. O sea, ¿son mejores amigos? ¿No? Preguntó Alia. Bueno, eso es cierto. Pero, la verdad, no sé cómo va a estar la fiesta. Ya sabes, con todos esos ricachones, dije. Hay que conocerlos mejor. No todos son iguales. Tienes razón, le dije a Alia. ¡Achín! Se oyó dentro de mi saco. ¿Qué fue eso? Ahm, ahm, ¡achín! Estornudé yo. Soy yo, es que tengo un poco de gripa. Ah, ok. Pues, yo me tengo que ir, dijo Alia. Yo solo vine a acompañarte. Sí, y todavía te lo agradezco, le dije a Alia. Bien, Marinette. Adiós. Claro, adiós. Tiki, ¿estás bien? Le pregunté. Sí, Marinette. Lo siento. Perdóname, de verdad, casi nos descubren por mi culpa. No te preocupes, Tiki. A mí varias veces me ha pasado. Sí, y yo soy testigo. Me dijo Tiki burlona. Bueno, Tiki, ahora sabes lo que se siente. Sí, perdón, Marinette. Pero, volviendo al tema de la fiesta de esa tal Lucy. Nada más con oír cómo habla, nada más me imagino a Chloe. Bueno, aún no la conocemos bien. Aún así. Te vuelvo a repetir lo que dijo Alia. ¿Piensas ir a su fiesta? Bueno, es que la verdad no estoy muy segura. Mira, ni siquiera tengo dinero para comprarle un regalo. Porque sé que si voy a ir a su fiesta, le tengo que llevar un regalo. Pero no cualquier regalo. Un regalo carísimo. Bueno, en eso tal vez sí tienes razón. Pero va a ir Adrien seguramente. Bueno, habría que preguntarle primero. Le dije a Tiki. Bueno, ¿y por qué no le preguntas? Pues, porque acabo de ver a Adrien. Van dos veces seguidas que lo veo. ¿No crees que voy a parecer muy desesperada? Marinette, pero eso es lo que estás desesperada. Me dijo Tiki. Basta, Tiki. Mira, mejor esperamos hasta mañana. Pero hoy es la fiesta. Ay, tienes razón. Veamos, ¿a qué hora dice? Mmm, a las nueve. Y son las cuatro. Bueno, cuatro y media. Entonces creo que deberías pedirle permiso a tus padres. Y preguntarle a Adrien si iba a ir. Tienes razón, Tiki. Entonces, vamos. Llegué a casa. Antes de abrir la puerta, solo pensaba en lo que tenía que vestir para ir a esa fiesta. En el dinero que iba a gastar en su regalo. Y en si Alia iba a ir conmigo. Y claro, Adrien. Pero lo último, y no menos importante. Que me dieran permiso. Am, ¿mamá? Pregunté. Tu mamá salió, así que solo estoy yo. Me dijo mi padre. Ah, es que quería preguntarle algo. Bueno, también a ti. Pero creo que es mejor que estén los dos. Pues dime, Marinette. Para ver si te puedo ayudar. Bueno, es que... Es que una amiga me invitó a su fiesta. Y bueno, quería ver si podía ir. ¿Cuándo es? Hoy. ¿Hoy? ¿Pero Marinette? Lo sé, pero es que me acaban de dar la invitación. Y... ¿A qué hora es? A las nueve. Bien. Tienes un poco de tiempo. ¿Y de quién es? Ah, es de una modelo. ¿Una modelo? Me preguntó mi papá. Sí, es que estaba con Adrien. Mi amigo. Solo amigo. Pensé deprimida. Y entonces, ¿me la presentó? Y... Hoy que estaba con Nathaniel. Llegó... Y... A Alia y a mí nos dio una invitación. Ah, o sea que son gente rica. Sip. Ay, está bien. Tenemos algunos ahorros. Así que... Podrás ir. ¿En serio? Sí. Espero que tu mamá no se enoje conmigo por darte permiso. Tranquilo, papá. Ahora iré a buscar qué ponerme. Bien, Marinette. Apresúrate. Bueno chicos, hasta aquí este capítulo. Ya sé que el capítulo anterior fue un poco, pero poquito, poquito corto. Porque, bueno, no tenía mucho tiempo. Así que decidí subirlo así. Nada más. Ya sé que me equivoqué en el título. Perdón, también. Y lo que les quería decir era que en el capítulo pasado hay una referencia que ustedes tienen que buscar. Ya saben. Así que en este capítulo, no siempre en todos los capítulos van a haber referencia, pero no les voy a decir cuándo hay y cuándo no. Así que, bueno, no sé ustedes si piensan que hay una referencia aquí, tal vez sí, tal vez no, pero bueno.